Empezamos una nueva aventura en Tierras Manavitas, justo aquí en Jipijapa, donde nos han contado de un plato tradicional sumamente delicioso. Qué rico, Ronald, ¿y dónde podemos encontrar eso? Bueno, lo único que sé es que se llama Don Pepe. ¿Qué te parece si vamos a buscarlo? ¡Vamos! Bueno, vamos. Recorriendo las calles de Jipijapa, a pocas cuadras del Parque Central, encontramos la Cevichería Pepe 2, famosa por mezclar el ceviche tradicional con una porción líquida de maní. Ronald, ya llegamos a Cevichería Pepe. Así es, aquí es el lugar que nos han comentado que venden el mejor ceviche con maní y aguacate. ¡Ay, qué rico! Se me hace agua a la hogar. ¿Qué te parece si lo probamos? ¡Vamos! Empezamos con la decoración del plato que lleva una base de ceviche de pescado curtido en limón. Luego, agregamos otros ingredientes, un poquito de tomate picado, dos cucharadas de cebolla que aportan con un sabor fresco, un poco de aguacate y culantro. Agregamos mostaza al gusto. Salsa de tomate, unas gotas de aceite y el ingrediente especial. El maní, que hace de este plato la combinación perfecta. Después de terminar la preparación del rico ceviche, Don Pepe nos cuenta cómo nació esta idea. Esto se nace como una herencia de mi padre hace muchos años. Tuvimos el gran agrado de tener a mi padre como uno de los procursores de esta elaboración gastronómica, como es el ceviche de pescado con aguacate y maní, hace 60 años. Jipicapa siempre ha estado inmerso con esta gastronomía de los muy ricos ceviches. Y que no tan solo lo veremos nosotros, aquí en Jipicapa hay muchos locales que también elaboran esta, le decimos nosotros, este platito que es el manjar de los dioses que nosotros le decimos. Ahora sí, le servimos a Yamel que se estaba muriendo por probar nuestra preparación. ¡Gracias!